El gacho de Pepe Luna Un mimbre de Ribera en Modego así turnado Y le canta a las mozuelas cuando pasan por su lado ¡Pepe! ¡Ay, pere, 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 te espero a las siete! ¡Ay, pere, 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 yo quiero tu amor! ¡Ay, pere, 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 tu amor necesito! ¡Ay, pere, 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 pey! ¡Ay, pere, pere, pere de mi corazón! ¡Pepe Luna! Pepe Luna que es flamenco y además muy bien plantao Aprovecha bien el tiempo y a ninguna da deslao Suelta una, coja otra, pues tojita lo campela Y le canta a las mozuelas cuando pasan por su vera ¡Pepe! ¡Ay, pere, 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 te espero a las siete! ¡Ay, pere, pere, pepe, yo quiero tu amor! ¡Ay, pere, 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 tu amor necesito! ¡Ay, pere, pere, pepe! ¡Ay, pere, pepe, pepe de mi corazón! ¡Ay, pere, pepe, pepe de mi corazón! ¡Ay, pere, pepe! Muy buenas noches, amigos telespectadores. Soy Rosa Morena. Quiero que sean ustedes muy felices viéndome en el programa de Luces en la Noche. ¡Ay, pere, pepe! 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 ¡Ay, pere! ¡Ay, pere, pepe! ¡Ay, perepe! ¡Ay, pere, pepe! 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 La edad no pinta ni cuenta Cuando se trata del corazón La cosa es tener paciencia Y ganas de ser feliz Más vale tarde que nunca Para empezar a vivir Más vale tarde que nunca Para empezar a vivir Más vale tarde que nunca Para empezar a vivir Más vale tarde que nunca Para empezar a vivir Rosa, ¿te has apuntado a eso De cantar canción española Tradicional con un cierto Aire pop como recurso? Pues no, es que la verdad Lo que no me pega Porque yo canto el flamenco puro Y entonces no me pega Cantar el flamenco puro Porque soy chatita Porque tengo un estilo así Un poco moderno No me pega la bata de cola Y la flor aquí arriba Entonces canto la canción española Con ritmo pop Porque creo que es lo que me va Todavía soy muy joven Para empezar con recursos ¿Es que no hay público Para la canción flamenca? Sí, ah, cómo no Claro que sí hay Lo que pasa es que no me gusta Ser cantadora de tablao Me gusta ser cantante De guat, de clujillé De teatro y actriz de cine ¿Por qué no te lanzas definitivamente a lo pop? Porque no me lanzo a lo pop Porque soy demasiado Tengo muchas curvas No soy muy seca Rosa, los que te han visto actuar a menudo Aseguran que en persona ganas ¿Es que te mejora la voz? Efectivamente Tengo Como se suele decir Una canción mexicana Buen chorro de voz Entonces En el disco me pierde Un 50% Cuando canto cara al público Mi voz sale tal y como es Y como le pongo el alma Pues más todavía ¿Crees que si los disc jockeys Pensaran que eres una chica feucha ¿Seguirían poniendo tus discos Con la profusión con que lo hacen? Yo creo que sí Porque no tiene nada que ver El ser más o menos mona Con el saber cantar Hay muchas cantantes muy feas Que cantan bien los disc jockeys Y las ponen ¿Crees que esto del flamenco pop Es un género con futuro? Sí Porque en primer lugar La juventud Los jóvenes Yo me encanta bailar El ritmo pop Y a los señores que son Que pasan de 30 años Les encanta La canción Un poquito que diga Que tenga una buena letra Y al mismo tiempo Que se vea cálida La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja En un convento chiquito De la calle La Paloma Dicen que el novio no quiere Ella dice no me importa Y se ha comprado un vestido Y se ha comprado un vestido Blanco como el de una novia La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja Y cuando la luna sale Sale de noche Sale a su calle Se oye cantar un hombre Cantar diciendo Llorando hay mares En el santo y la ermita Ya no me espera Ya no me para Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera La hija de don Juan Alba En el convento de La Paloma La hija de don Juan Alba En el convento de La Paloma Dicen que canta canciones De sus amores de moja Dicen que pasa las noches Encerra y tan su alcoba Y todo el mundo repite La canción de boca en boca La hija de don Juan Alba En el convento de La Paloma Y cuando la luna sale Sale de noche Sale de noche Sale a su calle Se oye cantar un hombre Cantar llorando Llorando hay mares En el convento de La Paloma Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Rosa Cuando te sientas a escuchar música ¿Qué escoges? Bueno, mira La verdad que cuando me siento a escuchar música Te diré que oigo mucho flamenco Porque me gusta mucho Porque mi padre Era minero Y canta muy bien Por Taranta y por los hondos Y él fue el que me enseñó a cantar a mí También el cante grande Oigo el flamenco Después la música pop Para bailar un poquillo Y para tomarme mi Cuba Libre ¿No? Y cuando cantas para ti En tu casa ¿Qué cantas? Canto canciones De otras compañeras Porque siempre Admiro A mis compañeras Entonces Canto canciones Que no tienen nada que ver Con lo mío Ni con lo flamenco Ni con nada La que está de moda ¿Quién crees Que forma tu público? Bueno Mi público En realidad Lo forma No sé Es una pregunta Muy así Es un público joven Es un público De todo En realidad Mi público es todo El mayor y el joven ¿Te consideras Perdón ¿Te consideras Una cantante Para españoles O para extranjeros? Bueno En realidad A los extranjeros Como buena extremeña Me los conquisté Cuando tenía 15 años Ahora quiero ser Una cantante Para España Aquí viene eso De llamarse Rosa morena Cantar género español Y ser rubia ¿Qué es lo que falla? Ay No falla nada Falla que cuando Era muy niña Me tuve que teñir El pelo de negro Para aparentar mayor Y además El apellido Y el nombre artístico No tiene nada que ver Con el pelo Es así Porque las rosas morenas Yo tengo entendido Que son las rosas rojas Y yo soy una rosa Con el pelo pelirrojo ¿Qué opinas De tus colegas Las otras cantantes españolas? Pues Te diré Que Admiro A todas Mis compañeras Porque es muy difícil El ser artista Y el ponerse Delante de un público Creo que Se merece Mucho respeto Las admiro a todas Así Por curiosidad ¿Qué hace Rosa morena Cuando no canta? Bueno En primer lugar Cocinar Me gusta mucho la cocina Hago mis platos Y Después Pues En casa Ensayo Tengo muchas cosas que hacer Pero Siempre Tengo un ratito Para irme a la cocina En calle En la bizcocha Un café De marineros Y en el café Hay un anillo Color de lirio Moreno Color de lirio Moreno Lirio la llaman Por nombre Y ese nombre Bien le está Por un cariño Cariño De las rejas Mora Y de calle Al marinería Con borrón Calle Agua Aliente Canta La marinería La lirio La lirio Tiene Tiene una pena La lirio Y se la han puesto Las sienes Muraitas de martirio Se dice Es por un hombre Se dice Que es por dos Pero la verdad Del cuento Al señor De los tormentos La sabe La lirio A la marmorea A la virgen sirio Y paduquitas Marece Paduquitas Negras Las que quiero Lirio Un hombre Dino de Cuba Y a la virgo Se ha pagado Cincuenta monedas De oro Por aquel Lirio Morao Por aquel Lirio Que fue como Un bebetizo De menta Y ajonjolí Que fue una noche De luna Que fue una tarde De ofre Y de calla Almería Canta el novio De la lirio Con una voz De doloría La lirio La lirio Tiene Tiene una pena La lirio Y se le ha puesto La sierra Morajita De martirio Se dice Por un hombre Se dice Que se escondó Pero la verdad Del cuento Al señor De los tormentos La sabe La lirio A la mar A la mar Marea A la virgen Sirio Y pa' Duquita Mare De mi Arma Pa' Duquitas Negra La lirio La lirio La lirio sin cálculo y sin combina en donde vino a caer en un corral de gallinas y que es lo que allí pasó pues una pavita fina que a un pavo le hacía el amor